¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! En Pedagogía Que manera sencillo y en caballero que maneras En Cavana Que manera sencillo y en caballero que maneras Con Mis Ma Champion Que manera sencillo y en caballero que maneras ¿De dónde son? Son de la Roma, mamá y un canta guisciano, son de la Roma, mamá y un canta guisciano. La vecindad en frente, buenamente se ha fijado, como va a venir a la gente cuando sale la iglesia. La vecindad en frente, buenamente se ha fijado, como va a venir a la gente cuando sale la iglesia. Cuando sale la iglesia. Cuando va a la plaza. Cuando va a el chá. Cuando va a el chá. Cuando va a la fluta. Como un nuevo alcalde. Y el romano chaco camina el sol. Son de la Roma, mamá y un canta guisciano, son de la Roma, y el canta guisciano. Arriba maestro. Yo la gronda, mamá y un canta guisciano. Las expas maduces �anoazón con un salto. Se fue! Y para continuar esta fiesta aquí en La Barra,